Esta capacitación es el sábado 28 de octubre, se trata sobre, la capacitación se llama Educación Física Deportiva Funcional. Se trata más que nada sobre nuevos métodos de entrenamiento, como decirte el HIIT, es un nuevo entrenamiento de alta intensidad. De ahí, bueno, en base va a haber ejercicios bilaterales, un poco lo que es la fuerza estructural, ejercicios bilaterales, unilaterales, todo también lo que tiene que traer la parte del core, la zona media. Más que nada sobre nuevos métodos de entrenamiento, pero derribando también un poco el mito del entrenamiento de la fuerza infantil. Hay varios temas que el profe va a explicar una parte teórica y después vamos a hacer toda la parte práctica. Pero más que nada es esto, hay muchas cosas de moda, muchas cosas nuevas, nuevos métodos, y bueno, a ver qué es lo que se puede lograr, qué es lo que nosotros podemos hacer, que sea para nuestro objetivo y cuáles son los ejercicios también que pueden ser lesivos. Entonces, bueno, nos va a explicar este profe que está, bueno, es muy capacitado y es importante traer estas capacitaciones y aprovecharlas. Y bueno, esta es la segunda capacitación que hacemos acá en Trenquelauken y la verdad que estamos muy contentos y bueno, pero esperemos que vaya mucha gente. El capacitador es Javier Fadón, es licenciado en Educación Física, estudiante de la UBA en Kinesiología. El profe, bueno, está destinado a profesores de Educación Física, estudiantes de Educación Física, a aquellos profes que trabajan en clubes, ya sea, bueno, en la parte de fútbol, fútbol infantil, tenis, también quinesiólogos que estén, quinesiólogos deportivos, para todo lo que sea aquella gente que esté ligada al deporte, más que nada. ¿Dónde va a ser y cuál es el costo? Es el sábado 28 de ahora de octubre en el polideportivo, de 9 a 12 y de 14 a 18 horas aproximadamente. Sale 600 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!